Vamos nosotros a ir revisando la temática que se refiere propiamente a la historia y vamos a ir tomando en cuenta algunos elementos importantes que vamos nosotros a ir considerando. Entonces vamos a tomar en cuenta los siguientes elementos. Hemos cerrado ya la perspectiva del paleolítico, por lo tanto vamos a iniciar con esta consideración del neolítico. Para lo cual vamos a ir puntualizando los siguientes elementos. Entonces vamos a ver nuestros contenidos para esta clase y vamos a ir tomando apuntes de estos elementos. Como les decía, les voy a ir enviando esta perspectiva referente a los temas. Así que es importante que los vayan anotando conforme vamos nosotros relacionando esta perspectiva de lo que estamos revisando a lo largo del curso para que usted tenga en cuenta sobre todo. Pero de todos modos les voy a ir enviando para que usted pueda complementar de manera mucho más tranquila. Tranquila. ¿De qué se trata este tema? La revolución del neolítico y el surgimiento de la esclavitud. Entonces estos temas son los que vamos nosotros a ir puntualizando, revisando en esta perspectiva. Para este nuevo trabajo, para este nuevo análisis que realmente nos conlleva ir pensando, analizando, cuestionándonos estas perspectivas. Entonces, por favor, vaya tomando nota de estos elementos que vamos a ir revisando. Bien, entonces vamos analizando nuestras ideas principales para este curso. ¿Qué querrá decir neolítico? ¿Qué se les ocurre? Ya sabemos que paleolítico es propiamente la piedra vieja. ¿Qué será neolítico? Por deducción sencilla. ¿Qué será neolítico? ¿Qué cree usted, Ricardo? ¿Qué se le ocurre? Neolítico. Desde la misma palabra, paleolítico. ¿Qué será neolítico? ¿Qué me dice Ricardo Arcus? ¿Qué será? Igual un periodo de la historia. Sí, pero a ver, ¿a qué me refiero? Si yo digo que paleolítico es piedra vieja, ¿no es cierto? ¿Eso podría ser nueva piedra? Sencillo, ¿no es cierto, Adriana? Si la una es piedra vieja, la otra es piedra nueva. Parece algo de lo más absurdo y sencillo, pero así es. ¿Por qué razón? Porque ya se va a ir centrando o va a ir puntualizándose las ideas sobre la perspectiva principal, ya no solo de la piedra, sino esta utilización de una nueva forma de implementar la piedra. ¿Para qué? Para esta transformación de la sociedad humana. Recordemos, ayúdeme, Michael Garzón. ¿Cuál fue el único género del homo que sobrevive para el paleolítico superior? ¿Cuál es el único género del homo que sobrevive para el paleolítico superior? ¿Cuál es el único género del homo que sobrevive para el paleolítico superior? ¿Cuál es el único género del homo que sobrevive para el paleolítico superior? Vamos viendo. Vamos viendo cuál es el único que sobrevive. Y de ahí va a partir nuestro análisis. Así que es importante que recordemos estas perspectivas. Vamos a ir revisando nuestro análisis. ¿Listos? Entonces, ¿cuál es el que sobrevive para el paleolítico superior? El homínido. Aquí tengo que aclarar esto, me parece. El homo sapiens. Ya, gracias. Pero voy a aclarar esto de los homínidos. Aquí parece que nos estamos un poquito confundiendo para tener en cuenta. A ver, vamos a iniciar entonces nuestro análisis. Espero que estén tomando en cuenta lo que espero que se vea todavía en la pantalla. Vamos entonces a puntualizar. A ver, vamos con esto. Los homínidos son la familia de los primates con capacidad para andar en una posición erguida o relativamente erguida. Entonces, no solo somos nosotros, sino son todos los que van conformándose dentro de esta perspectiva. Vamos a ver, vamos a ver este proceso de hominización. Y dentro del proceso de hominización, es decir, de lo que nosotros debemos conocer de manera general, esta imagen. Veamos esta perspectiva. Como ustedes pueden ver ahí, el árbol genealógico del ser humano. Los homínidos son todos aquellos que pueden irse levantando en dos patas, que pueden ir formándose de manera erguida. Ustedes deben haber visto alguna vez la siguiente imagen. Sí. Entonces, ese es el proceso de hominización. Ahora sabemos que el homo sapiens no es que creció de esta manera progresiva, sino que existieron otros de los homínidos dentro del género homo que vivían a la par que el homo sapiens. Para el periodo superior, todos los que están, todos los homínidos del género homo, a excepción del homo sapiens, desaparecieron. Solo sobrevivió el homo sapiens, es decir, el hombre. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque principalmente vamos nosotros a referirnos a partir del neolítico. ¿A qué grupo? Solo al ser humano. El neolítico, la comunidad primitiva, el esclavismo, son conceptos que hacen referencia a temporalidades extensas que se ubican históricamente en el marco anterior a la invención de la escritura. Por lo tanto, el neolítico es este proceso, vamos a hacer una línea de tiempo para que usted tenga en mente dentro de la época a la cual nos estamos refiriendo, que comienza principalmente con el descubrimiento de la agricultura y que va antes del descubrimiento de la escritura. Pero habla únicamente del ser humano. En cambio, en el paleolítico nosotros hablábamos del homo sapiens, del homo erectus, del homo neandertalensis, de las diferentes especies del género homo que pertenece a la familia de los homínidos. No sé si me explico ahí de mejor manera. Los homínidos podemos poner de la siguiente manera para que ustedes entiendan mejor. Estos son los homínidos. Dentro de los homínidos, un espacio pequeñito, el género homo. Y dentro del género homo, un espacio mucho más pequeño, el hombre. Sí, para que ustedes entiendan. Entonces, aquí están los homínidos, el género homo, y aquí el humano. Por lo tanto, ¿cuál es el único que sobrevive del género homo? Este, el humano. Este sobrevive y el resto del género homo desaparece. El homo neandertalensis, el homo erectus y demás desaparece. Ya, no se olviden, no se confundan de los homínidos, del género homo y del ser humano. Entonces, a partir del neolítico, vamos solo a hablar del ser humano. Que son los que pertenecen o que quedan en el paleolítico superior. ¿Cuándo comienza nuestro análisis? Particularmente, vamos nosotros a ir revisando esta perspectiva desde el 10.000 antes de Cristo. ¿Qué hecho histórico se da aquí principalmente? La domesticación de las primeras plantas y animales. Ese es el punto más relevante. No se olviden tomar nota. Hoy vamos a hacer una introducción general al periodo del neolítico. Y posteriormente estaremos hablando ya del tema de la revolución neolítica y la domesticación de plantas y animales. Por ahora, vamos a hacer una introducción inicial. Después estaremos viendo propiamente para el 900, 9.000, perdón, antes de Cristo, los primeros indicios de la agricultura y la ganadería. El 9.000 antes de Cristo, primeros indicios de la agricultura y la ganadería. Y algo que es muy importante, el sedentarismo. Si ustedes pueden poner una diferencia entre el neolítico y el paleolítico, es que en el paleolítico éramos nómadas y a partir del neolítico comienza el sedentarismo. ¿Gracias a qué? Gracias a la agricultura. Este es el factor más relevante que yo les decía, la gran invención del ser humano, la agricultura. Vemos que para el 8.000 antes de Cristo, ya hay indicios de alfarería. Alfarería. Ya vemos algunos elementos de alfarería, consideraciones que vamos a ir tomando en cuenta. Y también comienza en el 8.000 la agricultura en América. Para el 7.000, la domesticación de plantas y animales se da ya en Europa. Aquí debo aclarar esto por si acaso. Plantas y animales en Medio Oriente, para que sea mucho más claro. En el 800, la agricultura en América. Para el 800, perdón, para el 7.000, para el 8.000, para el 7.000. Y la domesticación... Animales y agricultura en Europa. Como vemos, la humanidad se ha ido desplazando alrededor del planeta. A través de los años, se fueron fragmentando las partes del continente. De esta primer continente, que fue la Pangea. Y después, posteriormente, en el Paleolítico, ya se fueron dando las grandes glaciaciones. Y finalmente, para el Neolítico, ya tenemos elementos importantes a considerar de la invención de la agricultura. Y se dan los primeros asentamientos como tal. Después del 7.000, podemos tomar en cuenta... En el 5.000, todo esto, obviamente, antes de Cristo. La domesticación del caballo. La domesticación del caballo. Vamos a ir revisando, entonces, en estas épocas. Más allá de la época, los elementos relevantes. Todas estas fechas son aproximadas. Ustedes sí pueden encontrar en internet, encontrarán antes o después. Son fechas aproximadas. No hay todos los datos para esta consideración. Y nuestro análisis acaba, realmente, aproximadamente, en el 3.500 a.C., con la invención de la Escritura. Todo ese es el proceso, todo eso es el proceso que conlleva el Neolítico. Vamos a ir viendo los elementos más importantes. Por ahora, la consideración es que ustedes tengan, de manera general, una idea de lo que es propiamente este Neolítico. ¿Qué hechos, qué elementos se van analizando en este tiempo? La invención de la agricultura, la domesticación alrededor del planeta. Las actividades como la agricultura y el sedentarismo, la domesticación de animales, el surgimiento ya de la propiedad privada. Recuerden que lo último que nosotros revisábamos en el Paleolítico era el comunismo primitivo. El momento que se van asentando los seres humanos y existe la agricultura, comienzan a ser la propiedad privada. ¿Por qué razón? Porque inicia, comienza a decir, este espacio de terreno donde yo estoy cultivando es mío. Entonces, los productos que aquí se obtienen me pertenecen. Puede ser una cosa que aparentemente sea muy sencilla y sin sentido, pero de fondo esto va a ir marcando las grandes civilizaciones que estaremos viendo en la unidad número 3. Por lo tanto, es relevante tomar en cuenta estos elementos. ¿Alguien, alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Alguien, alguna pregunta, alguna inquietud? Mapa que da cuenta principalmente de los elementos que vamos en la historia a ir retratando y vamos a iniciar nuestro análisis sobre la revolución del Neolítico y su transformación a la sociedad humana. ¿Pueden ver el título? ¿Sí se ve? ¿Sí? ¿Cómo cambiaron las sociedades humanas en el Neolítico? Es nuestra pregunta. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que nosotros podemos decir diferente del Paleolítico y del Neolítico? Vamos puntualizando algunas ideas. Vamos a poner aquí Paleolítico y Neolítico. ¿Cuáles eran las características del Paleolítico? ¿Deben una característica del Paleolítico? ¿En la sociedad eran nómadas? Ya, nómadas. ¿Qué más? Muy bien, Adriana. ¿Qué más? Nómadas. Nómadas. Por lo tanto, recolectores y cazadores, ¿sí? Se movilizaban. Vivienda. ¿Qué tipo de vivienda tenían? ¿Qué? ¿Dónde habitaban? Si eran nómadas principalmente. No tenían un hábitat concreto ni una evolución concreta de los hábitats. En cuanto a la piedra, proceso rudimentario de las herramientas elaboradas principalmente con piedra. ¿Ya? Algunas características. ¿Qué más? ¿Recuerdan ustedes esa imagen que les puse sobre los elementos principales del Paleolítico? ¿Qué más teníamos ahí? Vamos revisando nuestros elementos. ¿Qué más le podrá caracterizar al Paleolítico? No se olviden. Viven en pequeños grupos. Acuérdense también, podemos nosotros recordar esta perspectiva de lo referente... de lo referente a las consideraciones principales de lo visto en el último tema. Entonces, vamos, continuemos con esta perspectiva. Ahora, ¿cuáles serán las características del Neolítico? Fíjese en lo que se presenta a nuestra izquierda y vamos pensando cuáles serán las características. Deben ser diferentes, obviamente. Nuevas. ¿Cuáles serán las características? Agricultura. Agricultura. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué pueden hacer el ganado? Ganadería. ¿Ya? ¿Qué más? Si estos eran nómadas, ¿qué van a ser estos? Lo contrario de nómada. Sedentarios. Sedentarios. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos pensándole. ¿Cuánto a las herramientas? Vayan pensándole. La domesticación de animales. Ya, ¿eh? La domesticación. Muy bien. Domesticación. Entonces, ya no tenemos... Las herramientas de piedra que ya estaban moldeadas y pulidas. Este elemento importante, herramienta pulida. Muy bien. Herramienta pulida. Muy bien. Esto de la ganadería, la agricultura, previo a esto se da la domesticación. Primero tengo que domesticar y luego se da la agricultura y luego se da la ganadería. ¿Sí? Previamente a esta consideración. Si antes vivían en pequeños grupos, ¿qué irá pasando si se asientan? Viven en comunidades. Ya se va dando comunidades. Muy bien. Sí. Sencillo, ¿no es cierto? A partir de lo que hemos visto acá, vamos complementando lo del neolítico. Y estas son las características propias, los cambios que se dieron. Pasaron de ser nómadas a ser sedentarios. De recolectores y cazadores a domesticar plantas y luego a la agricultura, después a domesticar animales, a la ganadería. Procesos rudimentarios de la elaboración de piedra pasaron a pulir la piedra y de vivir en pequeños grupos a grandes comunidades. Que posteriormente serán ya grandes civilizaciones. Se conoce como revolución neolítica a una serie de procesos de cambio a lo largo del tiempo en el estilo de vida. Las actividades, el modo de subsistencia, técnica, materiales empleados por los seres humanos en un posible tránsito desde el paleolítico. Entonces, vamos a sintetizar. Conocemos. Es una revolución realmente. Es un cambio ya de mentalidad. Es uno de los elementos sin los cuales, por ejemplo, la agricultura. Sin la agricultura no hubiéramos podido tener grandes civilizaciones y la vida que tenemos hoy en día. Y más aún, la vida que tenemos hoy en día depende necesariamente de esa gran invención, la agricultura. ¿Por qué? En los tiempos antiguos, por ejemplo, en el inicio del neolítico y durante el proceso del neolítico, las primeras cosechas o los cultivos estaban cerca de las casas. Nosotros ya no tenemos eso. ¿De dónde obtenemos el alimento? Tal vez su mamá tenga ahí un, qué sé yo, una plantita, pero no hay una extensión de terreno para alimentarnos de todos los productos. Tenemos que obtenerlos de otra forma. Todo eso ha ido evolucionando. Lo conocemos como revolución neolítica. Este proceso de cambio es en el tiempo realmente. No es algo que se dio de principio, de buenas a primeras, por decirlo de alguna manera. Tiempo a largo plazo. que afectó directamente a los que sobrevivieron a los dominidos del género homo que sobrevivieron, que son los humanos. Hay unos principales cambios que experimentaron o que se experimentaron en el neolítico. Estos principales cambios son los que ya hemos retratado. La agricultura, el sedentarismo y el pulimento de la piedra. Voy a ir aquí puntualizando. Primero, la piedra pulida. Esto permitió que la piedra de 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 la piedra. Esto permitió que mejore la producción agrícola, permitió la fabricación de nuevas herramientas para la casa y agricultura, se crearon nuevos utensilios, posibilitó el desarrollo del arte, cambió la forma de recolectar los recursos y de producirlos. La piedra pulida. Mejoró la producción en general de alimentos. ¿Por qué? Porque podía casarse de mejor manera, porque la recolección de recursos era mucho más eficiente, porque posibilitó la implementación de la agricultura. Además de la piedra pulida, vemos justamente este tema, la agricultura. La agricultura contribuyó a pasar del nomadismo al sedentarismo, cambió la práctica alimenticia, ya podíamos tener alimentos mucho mejores, ya no solo se los recolectaba y en un momento esos alimentos pudren, sino que realmente podíamos producirlos. Trabajaron en concepciones climáticas, matemáticas y astronómicas. Estas primeras culturas impulsaron el entender qué tiempo debo cosechar, qué tiempo debo cultivar, qué tiempo no puedo cosechar, dependiendo del clima, de la situación. Entonces, se generaron estudios en esto, inventos, descubrimientos y tecnologías. Entonces, aportó al sedentarismo y se implementaron estudios, por decirlo de alguna manera, no son estudios como conocemos ahora, no son estudios especializados, pero se preocuparon en estudiar, en trabajar, estudios como trabajo de concepciones como el clima, como la matemática y astronomía. De manera tenemos la dosis. Gracias. 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 Gracias.